¡Muy buenas chavales! Bienvenidos a un nuevo vídeo Nuevo vídeo de Leguilla Y diréis ¿Dónde está Pollo? Justamente detrás ¡Oh! ¿Por qué? Pues porque hoy Paquito no puede venir porque está trabajando ¡Oh! Y tenemos Un nuevo fichaje que ya está fichado hace tiempo Pero que os no había parecido A ver Topicabea Ahí está, ahí está Like, suscribiros Le va grande, le va grande Ese rol le va grande Le va grande Ah, el guion, el guion Y no ha dicho alineación, no ha dicho nada Es que yo no la sé Le va grande, pues le tienes que hacer tú ¿Yo? Yo estoy un cámara A ver, lo que arriba A ver, ahora mismo en medio ¿A mí por qué me da responsabilidades? No es que no Es que son tímidos Ha tardado en tímidos Ahora mismo en medio Sois Oscar, Javi Javi que es medio delantero Víctor Víctor y Adrián Javi sería medio delantero Adrián sería medio defensa Por si hacen pantalabandas y demás Medio tonto Y luego Iván Y Javi por los delanteros y tal Dale like, suscríbete si quieres seguir viendo este partido Bueno, dejadme Bueno, muchas gracias Esperad que son locos Dale like Dale like, suscríbete Para más contenido como este Y echar a este su p*** aquí ya, por favor Ale Vamos chavales Vamos chico, ya que ha venido Dani Que dice que nos sumo bastantes y tal Dejará este partido a ronda Se ha puesto con la cámara Y así yo pues me dedico a chillarles a todos ¿Qué es lo que más le gusta? ¡Vámonos! 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 ¡Vámonos, Víctor! ¡No estás solo! ¡Vámonos! 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 Ya no. Aprendemos ya no Vale. Vale. Bien, árbitro, bien ¡Guau,LE! ¡Ojo,José! ¡Eh, José,José! jose ahí no llegas pero cubre el tiro rápido 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 va, va jose, va, otra, otra bien, bien, bien persinado volvemos, volvemos, tranquilo tranquilo, mira jose, eso cambia javi, cambia javi, eso buena que loco madre mía, este chaval hace lo que quiere la ha metido javi, la ha metido bien javi, bien, enorme buena javi, buena bien, acá, eso una línea, va llega, 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 llega mira javi, ahí va vale, vale, vale vamos, 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 vamos vamos, vamos buenísima 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 vale, 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 vale vale, vale, vale de los dos hablaros, bien vamos que bueno que buena que buena muy bien buenísima 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 que bueno que buena buenísima buenísima vale, 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 vale vale, vale, vale Pero que hago? A ver, Adrián se les pongo a darme el gol, fuera, fuera, fuera. ¿Alberto cómo estás? Sacarlo, sacarlo un poco. Un rato y descanso un poco. ¿Está bien? Si quieres tener otra cosa, es algo, pero... ¿Tú estás bien? Vale, si estás bien, sigue. No hay que confiarse, vamos 3-0, pero cuanto más metamos mejor. Ya, ya, pero... Está ahí, está ahí. Menuda leche se ha llevado. Ya está, ya está, ya está. Vale, vale, venga, arriba. Vale, vale, da igual, venga. Es que hasta el Beto ya se tiene hasta cariño. Si, es buen chaval. Si. Pues no se puede ver. No, hay cosas que no ves. Pero tampoco te genera malos rollos. Sí, a poco. Uno lo ha hecho. Estoy, estoy, estoy. Acaba. ¡Eh! Acaba. ¡Eh! Vale, venga, descansamos, nos vemos. No, quería darte la mano. Escuchar. Sin lugar a dudas, es el mejor partido que hemos hecho nunca. Goles. Escucha, vamos a ganar 3-0, pero no os confiemos. Ya sabemos que a estos campos se les da la vuelta enseguida muy rápido. Mínimo uno o dos más y hay que intentar meter. O sea, nos metan. Muy bien. En defensa, en defensa muy bien. En la media estáis tocando lo increíble. La delantera ha metido unos golazos que flipas, la verdad. Es todo genial. Muy bien. Es que es el mejor partido que hemos jugado nunca. No se puede decir nada malo, la verdad. Claro, y no confiarnos, tío. Que no... Eso es. Los elogios debilitan, va. Eso es, no os confiéis. Pero no hay que bajar. Insagrado, pero... A ver si a la primera de estos pilla un tirón. Vale... Vale, vale, machuca. Buena. Buena. Buenísimo el pase. Buena, buen, bien. Buena, buena jugada. Buena. no se lo ha esperado que se la llevara una buena 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 Vale, vale, falta, falta ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Eso! Llega, Sosca, llega, 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 llega ¡Fuera! ¡Fuera, fuera! Vale, vale, vale ¡Vale, vale, vale! ¡Voy! 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 ¡Fuera! 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 ¡Mira, Óscar! ¡Eso es! ¡Es uno! ¡Pega León! ¡Pega León! ¡Pega León! ¡Ahí! ¡Oh! ¡Vale! ¡Bien, Óscar! ¡Bien! ¡Bien, bien, bien! ¡José! Como si la paras o una parada que te tiras chunga Ahí no lo coge, él lo toca Solo me golpea y... ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! En principio no, en principio no le venían quitando Pero vale, pero es una... Más que menos suspendida ahí en la mano Como pie... ¡Oh! ¡Oh! ¡Fuuu! ¡Buena, Víctor! ¡Buena! Es una bolaza, ¿no? Sí, 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 sí ¡Ale! ¡Arriba! ¡Bien! ¡Oh, señor! ¡Vamos, si querés, si querés! ¡Si querés, si querés! ¡Vamos! 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 Sí Llega a Лится sin querer y dice ¡Shit, pero se ha hecho daño! Bueno, yo no he hecho daño He dicho que si querés, aunque has hecho daño ¡He dicho que ha sido sin querer! ¡Qué bien! ¡Bien, Lito! ¡Bien! Sí. Están todos pintos, sí. ¿Ha sido gol? Sí. Ha sido gol. Ha sido gol. Sí. Ha sido gol. ¡Va, va, va! ¡Va! 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 Sí, sí, Iván. Iván no pierde la oportunidad. Dice que puedo tocar los huevos al portero. ¡Va! 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 ¡Buena jugada, Adrián! ¡Buena jugada, Adrián! ¡Buena jugada, Adrián! ¡Gol! ¡Gol! ¡Has quedado una! Al final ha venido Dani, ha grabado él, chicos. Nos están cerrando ya las luces. La verdad es que ha sido un partidazo por parte de todos. Pica, Alberto. Buen fichaje, eh. Pichajazo, eh. Pichajazo. La verdad que lo ha hecho muy bien, chicos. Bueno, chavales, como Dani es tonto y está ganando a José, por aquí tenéis el último vídeo que seguro os gusta. Por aquí tenéis el botón para suscribiros. Y por aquí el último vídeo que hemos subido. Y ya está. Sígueme en el vídeo y dale like. ¡Eeeeh! Es que ni el hablar me ha salido bien hoy, tío. Es increíble. Al rojo, start the stop. Al rojo, start the stop. Y ya está? Y ya está. No, no, no.